A meses de culminar la actual gestión del gobierno regional de Puno, se tendría alrededor de 50 obras ya liquidadas, cantidad que representaría solo el 30%. Ante ello, Juan Luque Mamani señaló que se tratará de aumentar las cifras en lo que queda de la gestión. Ahorita, ahorita hemos liquidado más o menos ya 50 obras ya, que más o menos representa ya el 30%. Pero es poco, al parecer, ya se acaba la gestión. Sí, pero estamos agilizando. Yo creo que hay todavía tiempito para poder liquidar, de esta manera también entregar las obras, no solamente entregar, sino también liquidar. Asimismo sostuvo que para la siguiente gestión quiere dejar todo en orden, puesto que diferentes obras en instituciones educativas, carreteras y hospitales se vienen ejecutando y algunos que ya cuentan un expediente técnico, entre otros. Mira, en cada sector tenemos varios, en instituciones educativas, tanto inicial, primaria, secundaria, superior, también en carreteras, en hospitales fundamentalmente, tenemos varios hospitales que tenemos expediente técnico, en algunos está ya en elaboración y algunos en viabilidad. Entonces, todo eso queremos dejar ordenadamente, de tal manera que en algún momento no digan que Juan Luque se lo ha llevado, o no ha querido entregar, o no ha entregado bien las cosas. Sabemos que la mayoría de la población no está conforme con la gestión del actual gobernador y solo se espera que atienda algunas necesidades que tiene la población de la región de Puno. Lo más importante va a ser los hospitales, porque nosotros hemos intervinido a los tres hospitales, en el cual, lamentablemente, a la fecha del gobierno central, por ejemplo, tenemos el hospital Chucuito Juli, en el Ministerio de Salud, no asigna el financiamiento. De idéntica manera, también, el hospital regional Manuel Luis Gutrón, que a la fecha, pese a que se ha comprometido el presidente de la República, Martín Vizcarra, todavía no ha generado el financiamiento. Nosotros estamos esperando, estamos exigiendo, a través del gobierno regional, y yo creo que su palabra tiene que cumplir.